La Escucha de la Palabra La Eucaristía y la Comunidad La Palabra que es luz en el sendero Nos lo dice el Salmo 118 Es la brújula que orienta nuestra vida La Eucaristía que es nuestro alimento Es quien nos da la vida verdadera Es el alimento para el camino del cristiano Y la Comunidad que como lo hacían las primeras comunidades Se convierte en un momento donde se nutre la fraternidad Y se reanima el caminar del creyente Hermanos y hermanas Acerquémonos a la Palabra para iluminar nuestras vidas Hoy se nos proclama en la primera lectura Un extracto del libro de Jonás Luego que el profeta fue desobediente Al mandato de evangelizar a la ciudad de Nínive Se reencuentra con el Señor Y es enviado a predicar el mensaje Para la conversión de los ninivitas El pueblo al escuchar al profeta Hace penitencia y se convertía Hoy igual que en la época del profeta Jonás El Señor sigue enviando profetas Para que comuniquen el evangelio a todos los hombres Para que conociendo al Señor se conviertan Hay tanta necesidad de conversión Y como muy bien lo decía el santo cura de Ars Son muchos los que se confiesan Pero pocos los que se convierten El corazón del hombre necesita convertirse Volver su mirada al Señor Los pecados personales y sociales La corrupción, la injusticia, la impunidad La búsqueda egoísta de intereses personales, etc. Hermanos, tenemos que convertirnos De nuestra mala conducta De la forma negativa de proceder Dejémonos guiar por el camino de la fidelidad Seamos cristianos sin doblez No nos dejemos seducir Por las apariencias de este mundo Porque la apariencia de este mundo es pasajera 1 Corintios 7.31 Así lo afirma San Pablo En la segunda lectura de este día Jesucristo es por excelencia Quien en el evangelio llama a la conversión Conviértanse y crean en la buena noticia Para el cristiano La conversión no es algo opcional Sino una decisión apremiante El reino de Dios se construye Cuando el hombre se encamina Constantemente en la conversión Después de la llamada a la conversión Jesús llama a los cuatro primeros discípulos Los llama de una condición de vida diferente Para que imiten sus actitudes Y ellos escuchando la llamada Síganme Y haré de ustedes pescadores de hombres Inmediatamente lo siguieron Los invitados antes de seguirlo Tendrán que abandonar sus bienes Y sus apegos efectivos Porque nadie podrá seguir las huellas del maestro Si no es capaz de desprenderse de todo De todo vínculo personal Material, familiar y social Hermanos y hermanas Escuchemos la llamada del Señor Que sigue pensando Y pasando por nuestra casa Sigue tocando la puerta de nuestro corazón Llamándonos a la conversión Y al seguimiento Con las mismas palabras del Papa Francisco Les pido de rodillas Y nos dice Conviértanse No dejemos pasar esta oportunidad Busquemos al Señor Porque Él nos está buscando Hermanos y hermanas Feliz día del Señor Feliz domingo Se dice también Feliz día señorial ¡Gracias por ver el video!